Es un coso este. Vamos, vamos, pelea, pelea. No, 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 ahora. Masjonaz ganó. ¿Qué es este? Contra Jonaz. Empieza la batalla. No, no, no. Se murió con su asistir. Bueno, más agregales, más vidas. Me falta poco más, está bueno. Ahí estamos. Te reventé la cabeza. Bueno, ¿qué? Jugamos con el cinturón. Me empiezo la batalla, ya. ¡No, votar! ¡No! ¿Quién vota por agregar una vida más? ¿O votan porque ya han muerto? Bueno, haremos dos finales alternativos. ¿Me escuchan? Me empiezo con As. Con la espada, con el... ¡No, con la espada, no! ¡Cuidado con la mano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! Bueno, ganó. Ganó Jonaz y le robó más cosas. Pidá al primero... El de negro, Jonaz. Pidá al primero... El de negro. Un golpe. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Toda! ¡Ganó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se vale esa, fa! ¿Qué cosa? ¿Querés que... ¿Querés más pele...? ¿Querés más pelea? ¡WTF! 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 ¡WTF!